Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Ucrania resiste las arremetidas y presiona la retaguardia de Rusia. Una serie de estallidos clave ponen en jaque el avance ruso. ¿En qué punto está el conflicto? No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Luego de varios días en los que la invasión rusa en Ucrania parecía haber entrado en un periodo en el que no había cambios significativos en el estado del conflicto, esta semana varias arremetidas contra bases militares rusas en la anexionada península de Crimea reforzaron la moral de las tropas ucranianas y pusieron bajo presión algunas posiciones claves de Moscú. Nuestra estrategia es destruir la logística, las líneas de abastecimiento, depósitos de municiones y otras infraestructuras militares. Esto provoca el caos en las filas rusas, dijo a propósito asesor presidencial de Ucrania en declaraciones a la prensa. Los recientes estallidos que se registraron en el corredor sur de Ucrania y en Crimea tuvieron como objetivo varias líneas rusas de transporte, almacenes de municiones y hasta aeródromos. Estos episodios que provocaron el pánico entre los lugareños y obligaron la evacuación de miles de personas fueron calificados como operaciones de sabotaje por el Ministerio de Defensa Ruso muestran que en este momento Moscú se encuentra en una situación en la que no logra grandes avances hacia otros bastiones ucranianos y debe luchar por la seguridad de sus arsenales y de las cadenas de suministro en la península, una región limítrofe con Ucrania que ha estado en control ruso desde 2014. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del día. La declaración se dio el mismo día que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió desde la Cámara de Diputados a México estar del lado de su país en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. El diplomático que acudió a la instalación del grupo de amistad México-Estados Unidos del órgano legislativo recordó el vínculo entre ambas naciones de colaboración y solidaridad y pidió reforzarlo ante lo que calificó de cruel aventura militar rusa en Ucrania. Salazar estuvo en la Cámara de Diputados un día después de que su homólogo ruso bien aprovechó la invitación para defender las razones de su país para la operación militar en Ucrania. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que México no es colonia ni de Rusia ni de China ni de Estados Unidos. Bueno, y para profundizar en este tema me acompaña esta tarde Alexi Chévez, analista de temas de seguridad, fuerzas especiales y contra terrorismo para analizar estas declaraciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos. Yo te empezaría preguntándote, ¿hay evidencias de que esto sea cierto? Porque cuando lo dice alguien de ese nivel en Estados Unidos, me imagino que no es así, por decirlo al azar. Adelante. Rey, buenas tardes. Evidencia como tal no hay, o sea, no presentaron pruebas. Lo que sí tenemos muy claro es que desde la Guerra Fría, la estación de la entonces KGB en México era una de las más grandes que había en el en el planeta para los rusos, era una de las cinco estaciones más importantes que tenían los rusos a nivel mundial. Perdón. Entonces, sí, históricamente ha habido un gran movimiento de operadores de espionaje rusos en México. Es algo que históricamente lo hemos tenido desde la Guerra Fría. Ahora, no hay que perder de vista en el momento que lo dice Estados Unidos, en un momento en que, pues, fue el embajador de Rusia al Congreso, habló allí por este mecanismo de grupos de amigos de México-Rusia en México-Rusia en un momento cuando se cumplía prácticamente un mes de esta invasión a Ucrania, criticado por mucho por ser algo inoportuno, en fin, todo lo demás. Y después vuelve el embajador de Estados Unidos también al Congreso, en este mecanismo de amistad México-Estados Unidos y a decirle a México, oigan, aquí somos amigos y ustedes tienen que sumarse con nosotros a esta condena contra Rusia por lo que ha hecho en Ucrania. Entonces, me parece que, pues, ahí, evidentemente está muy cerquita unas declaraciones y lo que te... el contexto en que te lo estoy planteando. Absolutamente. Yo creo que lo que estamos viendo es, por un lado, una presencia muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, de chinos y rusos tratando de hacer un impacto, trasladando un poquito la Guerra Fría que sufrieron en Europa hacia Latinoamérica, y, obviamente, el intento norteamericano de poner un alto a cualquier tipo de pretensión política mexicana sobre afianzar más estos débiles lazos que tenemos con la Unión Soviética. Hay que recordar que la Unión Soviética, económicamente, el comercio que tenemos con la Unión Soviética, es prácticamente nulo en comparación a nuestro principal socio comercial, es los Estados Unidos y, en segundo lugar, vendría España. La influencia o el impacto que tendría para nosotros la economía soviética, el intercambio comercial con ellos, es nulo. Sin embargo, tenemos la posición estratégica de compartir la frontera con los Estados Unidos. Ahora, tú decías algo cierto, no presente Estados Unidos pruebas, no hay, o sea, esa evidencia, incluso ustedes como analistas expuestos en el tema, tampoco la tienen con seguridad, pero, sin embargo, se le pregunta al presidente de algo que es, a mi juicio, bastante serio, una declaración de este tipo, y el presidente dice, bueno, cualquiera diga lo que quiera, nosotros no nos vamos a meter con ese tipo de declaraciones, las respetamos y punto. Algo que es bastante serio, no sé a ti, ¿qué te parece? Completamente de acuerdo contigo, Ray. En México, en territorio mexicano, operan 13, oficialmente 13 agencias de seguridad norteamericanas, acreditadas en la embajada, etcétera, etcétera. No sabemos cuántas agencias de seguridad o cuántos elementos de seguridad rusos estén operando. Lo que te quiero decir con esto es, la presencia de las agencias de seguridad norteamericanas o de inteligencia norteamericanas está... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.